Hoy titular Will Smith por el programa de continuar con la vida y la comunidad bienvenida. Muchas gracias, estimados periodistas de medios de comunicación social. Realmente mañana, perdón, ayer nos rondimos con los representantes de las bases, con el señor prefecto encargado, el libro Will Smith. Hoy, luego de varias deliberaciones sobre el proyecto de la carretera Chapinza-Cumay-Cabazan-Carlos-Acomataza, en igual manera de Cumae-Ancuash-Cuacas-Tuna, donde el señor prefecto encargado por la decisión unilateral como gobierno provisiente Pastaza se había suspendido sin revio de información y conocimiento de la dirigencia de la Federación Suárez y tanto de las comunidades de bases. ¿Cuáles han sido los motivos por los que se suspendió? El señor prefecto provincial estaba informándonos de esa reunión, supuestamente que un socio de la comunidad Chapinza había impedido el paso de los bolquetes para el afirmado de la carretera de Chapinza-Cumay hasta Copataza, de Cumae hasta Tuna. Pero, por otro lado, eso ha sido para nosotros simplemente un pretexto que el señor, el socio de la comunidad Chapinza, donde venía informando a las comunidades, informando a los mismos responsables del proyecto de la carretera Chapinza a Copataza, en ese caso al señor ingeniero Jaime Álvarez, él es forreador de la unidad Bien, que se hizo conocer que la casa o la vivienda del señor Domingo Chamico, quien es socio de Chapinza, está habitado al lado de la carretera donde se está construyendo, en esa vivienda existe el riochuelo, el señor tiene sus peceras, el mismo que ha sido apoyado por parte del gobierno provincial de Pastaza. Y eso, como no estaba puesto a algún canal para que pase el abroch, evitando el riesgo, la vivienda del señor Domingo Chamico, el señor solicitó informando al señor Coriado Vial, y tuvo conocimiento del mismo proyecto provincial, y nunca hicieron caso, en la cual estaba realizando la construcción de la carretera botando materiales, y tanto esperar al señor afectado de sus domicilios, evitando el por derecho de sus proyectos, de no perder, y había impedido formalmente la vía, ¿Por qué son los compromisos? En la cual que ese señor, acompañado de la dirigencia, llegaron, y tanto esperanza, y llegamos, y luego de tantas comisiones realizadas, el señor prefecto actual, había autorizado para que se coloque en cualquier alcantarillado, la tubería, en la cual que ya fue, ya ha solucionado, y está puesto actualmente, pero, para que suspenda el señor prefecto este proyecto, ese ha sido el único pretexto, con esto el señor prefecto había suspendido, según que ayer en la reunión nos ha informado, pero, simplemente, con este impedimento, que no es tan grande, no puede suspender, más de 15 días, el avance de la carretera, que el proyecto es tan importante para las comunidades, de la nación de Chor de Pastaza, es por eso, ayer, una vez más, que, a pesar que estamos cansados, de tantas comisiones, reuniones, como que nosotros, nos quieren hacer, o tratar, que seamos los grandes, bendigos, como nacionalidades, a pedir, a pedir, solicitar, a solicitar, a las autoridades, en ese caso, al prefecto provincial, que, una vez, ayer, he debatido, analizado, este proyecto, el señor, Wilfrido Spins, prefecto actual, encargado, también, se comprometió, ofreció, ante, la reunión, de más de, 40, representantes, de las comunidades de bases, tomar, la responsabilidad, y reiniciar, la construcción, de la carretera, de Chapinza, Cumaya, Cabal, San Carlos, hasta Copataza, y de Cumaya, Ancuash, hasta Tona, a partir, del, del día lunes, de la semana siguiente, impaleablemente, eso fue, el compromiso, con esto, las comunidades, nuevamente, quedaron, muy de acuerdo, y también, quedamos, muy de acuerdo, porque, no, era, la, otra alternativa, lo que nosotros, estábamos esperando, de que el señor, prefecto, retome, esa decisión, para poder, apoyarnos, a la construcción, de nuestra, nuestra carretera, porque es tan, importante, para nosotros, es por eso, los estimados, periodistas, y a todas las ciudades, de Ruaño, escucha, y televidentes, hacemos público, el compromiso, del señor, prefecto, señor, prefecto, Willow Spinks, ojalá, que cumpla, su compromiso, a reiniciar, la construcción, de la carretera, a partir de, este día, lunes, con dos, volquetes, mulas, y con dos, con un tractor, regador, y con un tractor, minador, con esto, nosotros, estamos, y muy de acuerdo, y queramos, también, y muy, contentos, complacidos, agradeciendo, no nos queda más, al señor, prefecto, para que, nos cumpla, este, la construcción, de la carretera, de Chapinza, a Humay, hasta Cupataza, y hasta Anguas.